En aras de contrarrestar su mal manejo de la pandemia, el mandatario Daniel Ortega atribuyó la responsabilidad de la crisis económica a las grandes potencias. En su intervención en la reunión virtual del ALBA-TSP, dijo que la crisis económica fue provocada por la deficiencia de Estados Unidos. Por las deficiencias estructurales del capitalismo salvaje, que no estuvo preparado para enfrentar este tipo de pandemia, ni tuvo la iniciativa para asumir un liderazgo y unir fuerzas en ese momento, sino que ahí era sálvese quien pueda. La economía de estos países también han sido sacudidas y esto lógicamente que afecta el comercio internacional. Más duro los países más empobrecidos, más duro los países con menos recursos y nuestra solidaridad con el pueblo venezolano y la ofensiva que en medio de la epidemia, ha recluecido el gobierno norteamericano, violando los derechos humanos del pueblo venezolano. Impedir, tratar de impedir la transportación del combustible, del petróleo, de sancionar a aquellas empresas que facilitan sus barcos para estas operaciones, eso son delitos de lesa humanidad, son actos de terrorismo. Al mismo tiempo, el embajador Luis Alvarado en su intervención en la sesión virtual extraordinaria del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos, dijo que el gobierno de Nicaragua rechazaba las sanciones interpuestas por Estados Unidos a los países de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.